A la mierda el dios rata y todos sus niños. Dragon Ball Super, hasta hace no lo va a flipar. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Dragon Ball Super, en el que vamos a hablar del episodio 119, en el que... Bueno, a ver, es verdad que en Super no hay mucho drama y mucha tensión en general, pero es que aquí ha habido cero. Me alegro, por un lado, que se hayan quitado estos masillas, porque es que no eran nada. Tenían habilidades especiales, pero no eran nada, eran mierdecillas enseguida, pero ha habido tensión cero. Aparte de eso, ha habido algún que otro momento destacable, no hemos tenido a un Goku, hemos tenido a un Piccolo que ha hecho cosas antes de caer, y hemos tenido un par de guiños a Dragon Ball, así que... Bueno, ni tan mal. Lo primero y lo esperable es que Vegeta le da una paliza a Cato Pesla, de hecho, no espera ni a que termine sus frases porque está hasta los cojones de él. Le derrota y cuando parece que le va a derribar, pues alguien del Universo 4 Invisible le empuja y le quita la baja a Vegeta. Y también le empuja a él, pero claro, era previsible que Vegeta no iba a caer, así que se agarra y vuelve a subir. El que también casi cae es Songwan, que de nuevo, de nuevo, es salvado por Piccolo, que veréis que en este episodio, aunque sea el episodio de su eliminación, hace bastantes cosas. Como he dicho, hay dos guiños a Dragon Ball, el primero, el enemigo invisible, otra vez, lo que pasa es que esté adaptado a los tiempos y ocultando a su ki para que no puedan rastrearlo. El segundo guiño es la técnica de la onda explosiva de Piccolo, que usó en la final del torneo de artes marciales, y aquí también usa para repeler al enemigo, pero no para alcanzarlo. Entonces, de vuelta, el primer guiño es cuando Mutenroshi que les dice, un enemigo invisible, ¡cubridlo con sangre! Y bueno, no es con sangre, pero lo recubren de polvo, y claro, Piccolo le da una paliza porque el enemigo es simplemente invisible, pero no es nada para él, ni siquiera les estaba haciendo daño de verdad, les estaba empujando y ya está. Eliminado Gamisaras, Shansha pasa a la acción con sus fantasmas, sus ilusiones, que no eran exactamente como los de Raichi, porque no se les podía golpear, pero ellos sí te podían golpear a ti. Y vemos a tíos del universo 6 como Gotamo, muchos del universo 9 como los lobos, o incluso alguno del universo 2 como Kakunsa. El caso es que tanto Gohan como Piccolo no tardan en detectar los dos kiis que le están atacando, uno que está quieto y otro que se mueve. El que se mueve será el siguiente, pero el que está quieto es el responsable de las ilusiones, y Piccolo lo descubre enseguida y de un golpe, fuera. Es tan fácil que es hasta gracioso. Pero a todo seguido, Piccolo es atacado por Damon, y se cree que de nuevo es un enemigo invisible, lo que pasa es que este no oculta ni su ki, lo que le hace confiarse. Total, al final, aunque no sufre daños de él, los ataques son suficientes para aprovecharse y echarle fuera por sorpresa, y nada, Piccolo eliminado. Es gracioso porque Kitala estaba haciendo el paripé de célula y de bude, oh Dios mío, nos vais a derrotar, era broma. Y bueno, Piccolo eliminado de una forma un poco triste, todo hay que decirlo, por confiarse y todo lo de siempre, pero a pesar de todo ha hecho buen papel al final en el torneo, al final ha repuntado con sus peleas anteriores y con varias eliminaciones, y en este lo ha hecho muy bien, cargándose a 2 y salvando a Son Gohan de la caída. Otro que también está a punto de caer y es salvado por fin por Goku es 17. De hecho, Goku le debías un par de favores, así que bien hecho. Entonces 17, que está acostumbrado a tratar con animales y con bichos, decide concentrarse, defenderse, aguantar la sucesión de hostias que realmente no le hacen nada, y se da cuenta por el tamaño y por el sonido de que es un insecto muy pequeño, un insectoide. ¿Qué pasa? Todos estaban intentando captar su ki y no habían pensado en el tamaño, entonces al centrarse en el sonido y captar la presencia del enemigo de otra manera, 17 lo tiene en el bote. Tanto él como Goku plantean una buena estrategia, haciendo Goku volar a Damon y dejándolo expuesto para que 17 use su barrera y lo mande para afuera. Y adiós Universo 4. He de decir que ha sido muy satisfactorio ver a Kitela desaparecer gritando, igual que ya lo hizo Ro del Universo 9, que era insoportable. Adiós Kitela, adiós al dios rata de los niños rata y a tomar por saco el Universo 4. Y ya está, si es que eran masillas, si es que ha pasado rápido, si da gracias que hayan pillado a Piccolo y lo hayan tirado fuera. Lo malo es que el Battle Royale se ha ido un poco a la puta y teníamos al Universo 11 y al Universo 3 que literalmente estaban mirando. El único que ha pillado del Universo 3 ha sido Cato Pesla porque le han robado la baja belleta. Pero nada más. En el siguiente episodio ya vemos la esperada y adivinada fusión de los tres robots que encajaban a la perfección y efectivamente ahí los tenemos. También con la presencia de Paparoni que parece ser el líder del Universo 3 y que puede controlarlos, ¿no? Entonces, bueno, también va a haber mucho protagonismo de Songwan. Va a pasar a modo definitivo. Veremos a Belleta y Goku luchando en blue. Parece que va a ser una pelea triple de estos tres Saiyans, ¿no? Y eso tiene buena pinta. Lo malo, van a ser al final todo masillas igual que estos últimos del Universo 4. Y la pelea final y definitiva del Universo 11, que es la buena, se va a retrasar un par de episodios más. Pero bueno, aparte de eso, comentad que os ha parecido el episodio, dadle a me gusta y compartid si os ha gustado, suscribíos si queréis estar al día de todo el Universo Dragon Ball y recordad que para otros vídeos de cine, series, videojuegos y entretenimiento en general tenéis nuestro otro canal, YoInetTV. Así que nada más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!